Con mil desengaños Sufrimientos, no podría sufrir lo que he sufrido yo Ay, que analizo el pasado, estoy muy cansada Y no quiero odiarte más Te puedo jurar Que ya te he perdonado Y hoy solo me duele Mi amor maltratado Con mil desengaños No podrías pagar El desengaño mío Fue cuando me hablan de amores Tiemblo y me asusto Y me quedan fríos Y me quedan fríos Ay, que analizo el pasado Estoy muy cansada Y no quiero odiarte más Te puedo jurar Que ya te he perdonado Y hoy solo me duele Mi amor maltratado Con mil desengaños Con mil desengaños No podrías pagar El desengaño mío Fue cuando me hablan de amores Tiemblo y me asusto Y me quedan fríos Chau